Escoltemos un buen consejo y paren atención, porque vienen las datas falladas y tienen que estar al día. Ad hoc Valencia abre de nuevo sus espacios de la plaza del ayuntamiento para vivir de una forma única y exclusiva, el gran espectáculo valenciano. Todo ello acompañado de un servicio de cóctel y Open Bar Premium. Vive una experiencia inolvidable junto a tus clientes e invitados. Para ello, reserva a través de la web www.grupo-ad hoc.com Espacios mágicos con plazas muy limitadas.